Traders, un muy buenos días de nuevo con Marcelo. El día de hoy tenía una pregunta a través de esta serie que yo hago con ustedes sobre el broker de Forex XTB. Desde el día de hoy vamos a hablar sobre lo que tiene de bueno, lo que tiene de malo y obviamente les voy a reiterar la situación que pasa en el mercado de Forex, que no pasa en otros mercados, que les causa, vamos a decir, un poquito más dificultad de aprender y obviamente llegar a donde todos queremos llegar y es comprar un Ferrari y vivir bien, ¿de acuerdo? Entonces esta pregunta viene de Sebastián Domínguez y si ustedes tienen preguntas también, lo pueden dejar ahí con el numeralas, Marcelo en los comentarios, ahí lo puedo conseguir rapidito. Y él dice, ¿qué piensas o qué opinión tienes sobre XTB? Entonces, primero vamos a cubrir unos temas técnicamente de XTB. Una cosa que es muy buena de este broker es que actualmente están regulados, no es como una compañía como Megapro que dicen que están regulados del FSA y actualmente no están. ¿Te acuerdas que yo hice ese video viendo la página del FSA, que es el regulador del Reino Unido y no existía en ningún momento ninguna regulación? Entonces eso es algo muy bueno de esta empresa que les voy a enseñar a explicar no solo en un país, pero en varios países. Entonces les voy a explicar sobre ese tema primero. Les voy a explicar el problema que tenemos en el mercado del Forex. Siempre como les he dicho, no es que no se puede hacer dinero en el Forex, sino comparado con otros mercados, especialmente para principiantes, es un poquito más difícil por el tema de la manipulación de los brokers. Yo, obviamente ustedes saben que yo ya tengo casi 21 años de experiencia en este mundo del trading, aprendiendo el trading, enseñando traders, fondeando traders para poder operar nuestro dinero, como tenemos ahí en SpeedUp. Pero yo recomiendo fiel, 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 un broker que se llama Pepperstone. Son regulados en Australia, también están regulados en lugares como las Bahamas y en Chipre, en otros lugares también. Ellos tienen unas cuentas que tienen absolutamente cero spread. Solo vayan a forexnospread.com, les va a llevar directamente ahí a la página y ustedes pueden hacer negocios con ellos si ustedes quieren, ¿de acuerdo? Pues vamos a arrancar con XTB. La empresa no es, primero, 100% transparencia. Como yo siempre les digo, yo nunca he tenido una cuenta con XTB. Yo principalmente no opero el Forex por el hecho de que es un mercado un poquito más institucional, donde tú tienes que competir contra los traders más grandes del mundo, instituciones, fondos de inversión, bancos centrales. Entonces yo prefiero meterme en otros mercados que son un poquito más fáciles de operar. Y menos manipulación. Entonces yo personalmente nunca he tenido una cuenta con XTB. He tenido varios traders ahora que nos hemos metido en este negocio de fondear los traders de Forex, ¿de acuerdo? Porque como les dije al principio, no es que no se puede hacer dinero con el Forex, sino en mi opinión es mucho más difícil para un principiante. Ya hemos averiguado mucho de los brokers, hemos hecho alanchas con unos brokers que yo considero muchos mejores, por ejemplo como Pepperstone, otra vez, vayan a forexnospread.com. Hice un video con uno de nuestros traders que en un momento estaba fondeado también con SpeedUp, aprendió en el DTA, tiene una experiencia de algo loco de 10, 12 años, yo creo que ya son 12 para él, a través de los mejores brokers de Forex. Y XTB justamente era uno de los brokers que él no recomendaba o no mencionaba, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hablar un poquito de la empresa como tal, de nuevo 100% de transparencia, yo no he tenido una cuenta con ellos, pero sí hablé con bastantes personas que han tenido experiencia con el broker. Ellos no te van a robar el dinero, XTB no es una estafa, ¿de acuerdo? Ellos no te van a tratar de hacer algo raro, vamos a decir, ¿de acuerdo? Yo lo veo más como un robo legal, porque lo que hacen en mi opinión estos brokers de Forex es un robo, personalmente es un robo para mí, me da mucha ira, porque no me gusta ver a las personas ser robados o estafados, pero en Forex como no hay una regulación central, básicamente lo dejan. La regulación de XTB, aquí voy a mirar un poquito en la página de ellos, ellos tienen, vamos a decir, tienen regulación, pueden ver acá, aquí todas las banderas, ellos tienen oficinas en varios países, están registrados con la identidad del Reino Unido, que es el FCA, también otro identidad regulador en el Reino Unido, que es el FSS, y para mí, una persona que está regulado en Europa, especialmente en el Reino Unido, que es básicamente el centro del Forex, vamos a decir, ¿cierto? Es muy bueno, porque no van a hacer tantas cosas engañosas o no van a poder hacer, vamos a decir, cosas raritas. También están registrados en Turquía, en Alemania, en Polandia, creo que se dice en español, disculpe si no lo dije bien, Polaca o Polandia, donde está la capital es Warsaw, el país grande al lado de Alemania, disculpa porque a veces me trango con el español, pues ustedes me ayudan ahí en los comentarios. Ellos ofrecen, hay algo también que está pasando en el mundo del Forex, donde están empezando a meter muchas regulaciones, ¿de acuerdo? Entonces, una de las cosas que vi también, que les interesa bastante, es el hecho del apalancamiento. El apalancamiento del XTB es 200 a 1, donde puedes ir, por ejemplo, a Pepperstone y ir con la entidad que está registrada en las Bahamas y todavía tener 500 a 1. Solo tienes que llenar un papelito que dice algo, dos, tres preguntas, y tienes que decir sí a dos de las tres preguntas. Las comisiones, hay un mínimo spread, un mínimo spread de .28 pips. Si ustedes no extienden bien lo que es un spread, se los voy a comentar rapidito para los principiantes que están viendo el canal. Básicamente, si el precio de alguien quiere vender, vamos a decir, está en 120, y el precio de alguien que quiere comprar está en 110, eso normalmente es el spread del mercado, la diferencia del comprador y el mercado. Lo que hacen los brokers, especialmente en Forex, parte de lo que te cobran es lo que yo llamo el doble spread, que es básicamente, si yo quería comprar en el número de 110, no me dejan comprar en 110, me dejan comprar en 110 con 50 centavos. Y ese cobro, la diferencia de los 50 centavos de donde está el mercado actual y a donde me llenan el orden, es el spread, es una ganancia para el broker, una pérdida para mí. Y encima de eso, cobran una comisión. Y esto es una de las cosas más importantes en el mundo del Forex, por el hecho de que el más spread que te cobran, el más dinero que tú pierdas con las posiciones que tú metes. ¿De acuerdo? Entonces, XTB tiene unos spreads que son un poquito más altos, un poquito más altos de los otros. Entonces, esta diferencia de donde te llenan el orden y donde el mercado actualmente está es la diferencia de cómo ellos manipulan las cosas todos los brokers en Forex. Y esa es la manera que hacen mucho dinero. Y eso lo permiten. Los reguladores no lo paran porque, bueno, no hay un regulador central que sabe exactamente lo que está pasando. Y bueno, eso es lo que pasa. Eso es básicamente toda la información de que yo les quería compartir. XTB está regulado bastante, que es algo muy bueno. No te van a robar. Los retiros, por ejemplo, son muy buenos. Si tú retiras más de 100 dólares, no te cobran algo. Y ellos, como muchos otros brokers, tienen la manera de que retiras en muchos, Scree, Nelteller y otro tipo de cosas también. Entonces, el apalancamiento, que es el leverage, puede ser un problema para algunos de ustedes porque no es tan alto como otros brokers, por ejemplo, como el de Pepperstone, que ofrece todavía 500 a 1. Acuérdate que todavía tienes que llenar ese papelito del pro. Y encima de eso, los spreads de ellos, de XTB, son más altos que los otros brokers. Entonces, ¿que te recomiendo usar XTB? La respuesta es no. Y la razón por qué es porque a mí me parece que hay otros brokers que tienen la misma cantidad de regulación que ofrecen muchos mejores servicios, por ejemplo, como Pepperstone. Y el apalancamiento es mucho más alto. Acuérdate que usa el apalancamiento con responsabilidad por el hecho de que es muy bueno tener más apalancamiento, pero se puede perder más dinero también. Eso es algo que tienen que tener en cuenta porque obviamente ustedes siendo principiantes, o sea, la mayoría de las personas en el inicio pierden dinero. ¿De acuerdo? Entonces, como empresa la veo bien. La empresa no es que tú vas a meter tu dinero y te van a robar. Es muy bueno que tienen regulación en más de un país, especialmente uno muy estricto como el Reino Unido. Pero no se los recomiendo por el hecho de que el servicio que ofrecen a través, por ejemplo, de los spreads no es tan bueno como las otras compañías. ¿De acuerdo? Si ustedes han tenido una experiencia con XTB o de pronto con otros brokers, déjalo ahí en los comentarios. A mí me gusta que ustedes opinan. De pronto hay algunos brokers que algunos me han mencionado que todavía no he respondido todavía. Si algunos de ustedes han tenido experiencia con XTB que es buena o mala, ahí lo comparten. Es muy bueno que ustedes ven toda la transparencia de las personas que sí han tenido experiencia con ellos. Y de acuerdo, les recomiendo que vayan y usan la compañía de Pepperstone porque realmente empezamos el fondeo de Forex con ellos. Y bueno, tuvimos un problema y después nos saltamos a Pepperstone y ellos han sido realmente una maravilla. Y a mí me parece que son uno de los brokers más transparentes a través del Forex. ¿De acuerdo? Y si quieren abrir una cuenta con ellos que no tiene spread, acuérdate que se llama The Razor Account. Y solo vayan a forexnospread.com y ahí pueden abrir la cuenta con ningún problema. Déjame saber si tienen preguntas, traders. Dejan ahí un like en el canal de YouTube que ayuda bastante con todos los videos que yo hago para ustedes completamente gratis para compartir esta experiencia que tengo. Ha sido un honor, un honor completo compartiendo este mundo financiero con ustedes ya que tengo casi 21 años en este mundo. Entonces déjame saber si tienen preguntas y no se olviden de suscribirse. Nos vemos en la próxima. Chao. 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 Chao.